Hola, bienvenida, bienvenido a el videoblog del mes y en esta ocasión quiero hablarte de metabolismo y en particular de metabolismo lento. Sí, estas dos palabras que unidas suenan tan mal sobre todo cuando te las diagnostican a ti en primera persona y es que estamos hartos de escuchar el término metabolismo lento o por lo menos están hartas y hartos esos pacientes que les han diagnosticado de metabolismo lento y ese es el motivo o la causa que justifican de por qué no consiguen perder peso. Y si en lugar de ser un defecto genético etiquetado como metabolismo lento, esas palabras que suenan tan mal, y si en realidad fuera una característica endocrina, fuera una característica metabólica beneficiosa y si en lugar de ser unas personas con un metabolismo lento son unos virtuosos de la gestión energética. Te explico con un poco más de detalle. Alrededor de los años 60 James Neal, un investigador estadounidense, planteó la hipótesis del gen ahorrador. Como bien sabes me gusta hacer una aproximación desde la biología evolutiva para entender cuáles son los mecanismos que nos afectan en nuestros días a nivel de fisiología. Pues bien, James Neal lo que proponía es que había un segmento de población que había incorporado una serie de ventajas genéticas en momentos de carencia nutricional a lo largo de los miles de años de evolución. Un grupo de humanos sufrió periodos de hambruna, periodos de carencia energética disponible en su entorno más cercano y eso provocó que se generara una serie de adaptaciones genéticas que provocaron que fueran mucho más eficientes desde un punto de vista energético. Y eso en un entorno donde la energía disponible, ya sea por caza o ya sea por recolección, era poco abundante, era una característica beneficiosa. Realmente cuando eres muy eficiente desde un punto de vista energético y tu entorno tiene poca energía disponible, estás aumentando la probabilidad de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que estas adaptaciones genéticas beneficiosas se han arrastrado nuestros días y lo que ha cambiado es justamente el entorno, un entorno de abundancia donde estas adaptaciones, estos beneficios metabólicos se han transformado en un problema. Pero en realidad la patología no es la ventaja evolutiva, sino el nuevo entorno abundante que nos bombardea con productos hiperpalatables, con mensajes culturales de que debemos comer cada tres, cuatro horas, cuatro o cinco veces al día. Y si no te sientas a comer porque el reloj te lo dice, es que no estás bien de la cabeza. Entonces estas personas que están diseñadas genéticamente para poder sobrevivir en ambientes de carencia, de golpe pasan a vivir en un entorno de abundancia y eso es lo que provoca que su almacén, que su depósito energético, que es el tejido liposo, que es la grasa, todo ese depósito energético se expanda y se expanda hasta el punto de generar sobrepeso o obesidad. Lo primero que me gustaría hacer es que te pongas en el lugar de esas personas a las que se les ha diagnosticado metabolismo lento, llevan toda la vida comiendo lechuga, tortitas de arroz y prácticamente no comiendo, no quedando saciados cuando llega la hora de comer. Y eso, en lugar de acercarlos hacia la salud y a su objetivo de pérdida de peso, los aleja cada vez más. Bien, y si estas personas, en lugar de estar reprimiendo su apetito, su hambre real, en lugar de verse a sí mismas como unas personas defectuosas metabólicamente, se empezaran a ver a sí mismas como unos virtuosos metabólicos. Yo te pregunto, si tú tuvieras que escoger entre un coche que gasta mucho y un coche que gasta poco, es decir, un coche que puede recorrer muchos kilómetros gastando poca gasolina, poco combustible y un coche que para recorrer los mismos kilómetros necesita mucho más combustible, ¿cuál escogerías? Obviamente aquel que es más eficiente. Entonces, ¿por qué en los humanos la eficiencia energética que vemos como algo positivo en los coches? En los humanos lo vemos como algo negativo y les ponemos un sello, una etiqueta de defectuosos, de lentos metabólicamente hablando. Lo primero es hacer este cambio de paradigma, hacer este cambio de enfoque que va a permitir si tú estás sufriendo estos problemas de metabolismo o conoces a algunos de tus pacientes que les pasa, este cambio de paradigma va a permitir empoderar a la persona, entenderse a sí misma, no como el coche que no escogería, sino como el coche que de verdad escogería. Yo les digo a mis pacientes que tienen un genotipo ahorrador, yo les digo, tú eres Tesla y eso les ayuda, ¿no? La imagen de entenderse como un coche de alta gama con una capacidad de gestión energética brutal, con una gran eficiencia energética y ese es el primer paso, dejar de verte a ti mismo como un defectuoso y empezar a verte a ti mismo como un virtuoso. Eso te va a permitir tomar decisiones acertadas respecto a la comida. ¿Y cuáles son las siguientes decisiones que hay que tomar? Pues que probablemente no deberán estas personas, si es tu caso o son tus pacientes, no deberán sentarse a comer 4 o 5 veces al día, sino que a lo mejor con 2 veces al día es completamente suficiente. Y volviendo al símil de los coches, yo te pregunto, si tú estás yendo en dirección a una ciudad que está a 100 kilómetros de distancia de donde vives y el depósito está lleno, ¿te vas a parar a mitad de camino si el depósito ya está lleno a poner gasolina? ¿O vas a aprovechar que tu coche gasta poco y vas a continuar avanzando y aprovechando ese tiempo que los otros que gastan mucha energía requieren para poner gasolina? Pues eso es lo que les digo, entiende que tú eres ese coche que puede recorrer muchos kilómetros sin necesidad de pararse en la gasolinera, porque si te paras en la gasolinera con el depósito lleno no tiene ningún sentido, eso nos lleva a que no deberán pararse en la gasolinera, es decir, no deberán estar sentados en la mesa cada dos por tres y eso provoca que llegues antes o dicho de otro modo, que ganes tiempo, dejas de invertir tiempo en ir a comprar tantas veces, en preparar la comida, en recoger, en limpiar. De golpe, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad, que es la falta de tiempo, se resuelve gracias a tu eficiencia energética, gracias a ser un virtuoso o virtuosa en la gestión energética, porque a lo mejor, mientras otros necesitan sentarse a comer, tú puedes salir a pasear, leer o simplemente tomar una siesta. Te sientas, descansas, meditas, duermes, te recuperas y con eso de golpe tu día pasa a tener más horas, tu día pasa a ser más libre, de golpe tu día pasa a ser mejor que aquellos que gastaban más energía y por tanto pasamos de tener una etiqueta de ser defectuoso metabólicamente, de ser lento metabólicamente, a tener un día que saca las ventajas de ser eficiente energéticamente. ¿Qué pasará? Que aparecerán resistencias del entorno. Las personas te dirán, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás loca? ¿Te vas a enfermar? Pero aquí el empoderamiento a través del conocimiento debe permitirte responderles que tu combustible, que tu almacén de combustible ya está lleno y que por tanto no necesitas irlo llenando periódicamente, que de hecho, enfermarte, te vas a enfermar si intentas llenar algo que ya está lleno. Las resistencias del entorno casi siempre son las mismas. Lo primero que van a hacer es meterse contigo, lo segundo que van a hacer es reírse de ti y lo tercero será imitarte. Por tanto, persiste. Ten claro esta posición de genotipo ahorrador como una ventaja evolutiva. Ten claro que eres un virtuoso energéticamente hablando, que eso es un beneficio si lo aprovechas en un contexto adecuado, si lo aprovechas en un contexto en el que comas dos veces al día, por ejemplo, o incluso si ya estás comiendo dos, tres veces al día, podrías incluso llegar a comer una vez al día. Si tu objetivo, si te encuentras en una situación de sobrepeso, si te encuentras en una situación de obesidad, quizá lo interesante sería reconciliarte con el hambre real, esperar que tu hipotálamo, tu sistema de control energético te diga ahora es cuando de verdad empieza a faltar energía, ahora es cuando de verdad el depósito de energía está vacío y ahora es cuando de verdad debes comer. Ahí vamos a añadir dos cosas. La primera, cuando llegue la hora de comer, se acabó eso de estar comiendo lechuga y tortitas de arroz. Debes comer comida real, debes comer carne, debes comer pescado, debes comer huevos y si quieres lo acompañas con verduras, pero debes comer alimentos de verdad saciantes con sus ácidos grasos poliinsaturados, con su proteína y también con sus vitaminas, minerales y por supuesto, si quieres añadir algo de carbohidrato que sea de origen vegetal, que sea de tubérculos o que sea de raíces o que sea de fruta, que no sea de productos refinados y que no sea de cereales. Ese es el primer punto, que te reconcilies con el hambre de verdad, porque cuando comes de verdad con hambre y te sacias completamente, es entonces cuando vas a regular esas ventajas metabólicas que adquiriste o que adquirieron tus antepasados en ambientes de carencia. Regulando tu hipotálamo, regulando tu hipófisis, regulando los ejes neurotocrinos y consiguiendo un metabolismo adaptado a lo que de verdad conocen tus genes, consiguiendo de ese modo una estética y una salud como de verdad mereces y como de verdad tu cuerpo está deseando. El segundo punto del que te hablo es que estás preparado para recorrer muchos kilómetros. Si estamos hablando de un cuerpo metabólicamente eficiente, si es ese coche capaz de recorrer muchos kilómetros sin necesidad de repostar, de llenar el depósito con combustible, pues en tu cuerpo vas a necesitar lo mismo, vas a necesitar movimiento, vas a necesitar desplazarte, caminar, correr, ir en bici, remar, porque tu cuerpo conoce eso, conoce el movimiento para conseguir el alimento que voy a ingerir. Esa es la frase de no comas para lo que vas a hacer, sino come por lo que has hecho. Entonces realmente tu cuerpo necesita que te muevas y cuando tu cuerpo haya generado el gasto energético que de verdad necesita, porque metabólicamente tu cuerpo reconoce el movimiento, como algo esencial en ese ambiente de carencia energética donde te moldeaste, donde tus genes se moldearon en tus antepasados, cuando le das ese movimiento todo se empieza a orquestar adecuadamente y es posterior a ese movimiento cuando vamos a comer. Repito la frase, no comas por lo que vas a hacer, come por lo que has hecho. Y siempre desde el hambre real y siempre escogiendo los alimentos adecuados y alcanzando la saciedad que va a regular a través de la hormona leptina los ejes neuroendocrinos. Por tanto, muévete, muévete en desplazamiento, ya sea caminando, corriendo, remando, nadando y así lo que me dirás, que claro es que no dispongo de tiempo, pero resulta que yo ya te he generado una solución antes, que es como has conseguido reducir el número de comidas que vas a hacer a lo largo del día porque tu depósito de energía no necesita que te pases el día comiendo, pues resulta que de golpe acabas de ganarle dos o tres horas al día y cuando los otros están comiendo y tú no sabes qué hacer, a lo mejor lo que haces es que sales a pasear, a dar un paseo, a reflexionar, a tomar el sol, a que te dé la luz natural y con eso oxigenas tu cabeza, te tomas un tiempo para reflexionar, para estar contigo y aprovechas para hacer esos kilómetros que tu metabolismo necesita. Por tanto, a modo de resumen, dejemos de hablar de metabolismo lento y empecemos a hablar de virtuosos en la gestión energética, esos Teslas, esos coches eficientes energéticamente que van a funcionar correctamente si se encuentra el movimiento adecuado y si el volumen energético con el que me relaciono, es decir, con el que como, el número de veces que como, es adaptado, es el que nuestros genes de verdad conocen. Así es como deberíamos entender el metabolismo de esas personas que les cuesta perder peso, como virtuosos en la gestión energética. Solo se trata de generar el entorno adecuado para que puedan sacar el beneficio de las adaptaciones genéticas que incorporaron sus antepasados en su momento para conseguir la supervivencia del individuo y de la especie.